¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Día clave, porque el día de hoy se va el sobre 10.84. ¿Lo renuevan o no lo renuevan EA Sports? Esa es la pregunta del millón. Vamos a verlo el día de hoy. También el 10.85 se debería de ir. El día de hoy, si no me equivoco. ¿Player Pick 87 o más? ¿Player Pick Metamorfo? Esto ya estaba. Ok, EA Sports renovaron el 10.84 infinito. Revive la Navidad oficialmente. Un poquito decepcionante que al 10.85 le aumentaron dos veces nada más. Creo que la temporada pasada pasaron de 5 a 7. Entonces, oficialmente revive la Navidad. Nosotros habíamos preparado 20 por si los quitaban para siempre. Pero no va a ser ya necesario, chicos. 10.84 ilimitado. Y yo creo que ya una vez que expire el 10.84, pasaremos al 10.85 ilimitado. Tengo ese presentimiento. Ahora, Player Pick 82 más. ¿A quién verga le interesa el Player Pick 82 más cuando está el 10.84 ilimitado? No lo sé, pero pide 5 cartas especiales, 6 comunes. Ya saben cuál es la recomendación, hermanos. Hagan de cuenta como que no existe este Player Pick. Después de esto, tenemos algo más, chicos. No hay cartafutis, ¿verdad? Chicos, no... No metieron cartafutis, ¿verdad, hermanos? Bueno, ¿Dios da? ¿Dios quita? ¿Dios quita? ¿Dios da, hermanos? ¿Dios quita? ¿Dios da? Me están diciendo que cheque hitos. A ver, vamos a ir a los objetivos. Porque a lo mejor mis objetivos no actualizaron. Maxensla Craft Futis. Te da experiencia. Eh, completa una vez. ¡Ah, hijos de...! Ok. Tienes... Tienes que hacer las mejoras de crafteo de futis. Ok. EA. Chiquilittle... Chiquilittle EA. Ok. Está bien. Eh... Lo bueno es que las mejoras de creación de futis son muy fáciles de hacer. Entonces, por ahí no creo que haya problema. Eh... Defensivos espectaculares para la Croix. Que debería tener FaceStat de 97, no de 96. Los físicos muy buenos. Reacciones con postura perfectas. Distribución asquerosa. Buena visión. Muy, muy buen ritmo para la Croix. Sin rasgos, eso sí. Y es carta premium. Eh... No sé, chicos. Si además de la Croix, haya otra cosa en este grupo de objetivos. Y me pueden decir ahí en el chat. Se los agradecería un montón. Y en hitos... No hay nada. No hay nada, chicos. En hitos. Creo que... Creo que la Croix está muy bien. No sé qué otros sobres te... Te dé Maxens. La Croix, déjenme checar en Foodbin rápido. Eh... Me están diciendo que son sobres. Entonces... Si son sobres, pues X, chicos. Ya saben. El 1084 básicamente mata cualquier otro... Cualquier otro sobre que pueda haber. Te da un... 2.84. Te da un 3.80... 2.384. Te da... 2.385. Te da un 7.84. Y un 10.85. Está bien. Supongo. Eh... Y ya dos cosas para cerrar. No hay filtraciones, chicos. No salió el día de hoy... Eh... Frimpong. Que yo sí tengo... Sí tenía la esperanza de que Frimpong saliera el día de hoy. Eh... Super aspectos básicos... Nada... Nada nuevo en la tienda, según yo. Y... Instagram de EA Sports. A ver un segundo. Chicos, tenemos votación nueva... Eh... Para el próximo Footies. En la página de Instagram de EA. Se las pongo aquí en la pantalla. Es EA Sports Foot. EA Sports Foot en Instagram. Y dice... ¿Qué stat es tu favorito... Para un medio centro? Les adelanto... Que va a ganar... Regate. Desafortunadamente, chicos. En mi opinión, para un medio centro es más importante el físico. Pero les adelanto... Que va a ganar... Regate. Si la votación pasada ganó Pase... Pase le ganó a físico. No hay manera en la cual... Físico le gane a regate. Entonces... Va a ganar regate. Se los adelanto. Ojalá al medio centro que saquen sea mejor que el motherfucking Timber. Porque... Digo... No es mala carta Timber, pero... Pues EA. Vamos a ser un poco más serios, ¿no? No... A nadie le interesa a Timber. Ahora... Última cosa... Para el video del día de hoy. Que va a ser otra vez cortito. Porque no son días de contenido muy movidos. De verdad, muy bien que hayan renovado el 184. Comparar a la Croa, chicos. Y yo con la Croa tengo... Dos comparaciones... Clave. Una... Bueno, tres de hecho. Una es Coulibaly. Que es un central que muchos siguen usando todavía. Igual es Premium. A comparación de Coulibaly... La Croa tiene mucho más ritmo. La Croa tiene más visión. Tiene más pase corto. Tiene más pase largo. Tiene más agilidad. Más balance. Mismas reacciones. Misma compostura. Más regate. Un punto menos en posicionamiento y en tackle. Y... Cuatro puntos menos en fuerza. Hablando de stats clave. Todo esto es a cambio de... Mayor regate. Mayor ritmo. Y mayor pase. Si me preguntan a mí en papel... Además de que la Croa mide 1.91 o 1.90. Si me preguntan a mí en papel... Creo que tiene muchos argumentos para poder ser mejor. No estoy diciendo que vaya a ser mejor. Pero tiene muchos argumentos. Tipo de cuerpo de la Croa. Chicos. Tipo de cuerpo de la Croa. High and average. También es un buen tipo de cuerpo. Otra comparación, chicos. Que me parece muy clave con la Croa. Es Araujo. Porque creo que estadísticamente son cartas muy similares. Y la Croa tiene dos puntos más de ritmo. También es un ritmo más parejo por si le sirve. Tiene length y base igual que Araujo. Tiene menos visión. Tiene más pase corto. Tiene más pase largo. Tiene más agilidad. Igual en balance. Mismas reacciones prácticamente idénticos en compostura. Mucho más regate. Menos control de balón. Más intercepciones. Más posicionamiento. Menos tackle. Y menos agresividad. Que Araujo. De resto es mejor o igual que Araujo. Entonces creo que también le puede competir muy muy bien. Y la última carta con la cual me gustaría comparar. Que les adelanto. No creo que sea mejor ni en sus sueños más húmedos. Es con AT. Yo no creo que la Croa vaya a ser mejor que con AT. Chicos. La verdad. 96 de ritmo. Tiene más ritmo que con AT. Aunque no creo que haya muchas diferencias. Si les soy sincero. Tiene más distribución. Tiene más agilidad. Tiene dos puntos más de reacciones y de compostura. Pero defensivamente es mejor con AT. Bueno. Por un puntito. Lo que pasa es que con AT chicos. 1.94. Jaen stock. Fuerza agresividad. Y salto perfectas. Es casi insuperable. En ese sentido. Entonces yo no creo que vaya a ser mejor que con AT. Nada más para cerrar con el video. Chicos. Me están poniendo en el chat. Que el 10.84 está nerfeado. Y la madre. Digo. Siempre va a haber una razón para quejarse. Voy a abrir uno. Para ver. Que si es cierto lo que dice uno. De que está nerfeado el 10.84. Yo lo que les digo es. Noté una diferencia. Entre lo que sale en el 10.84. De hace 4 días. Ayer. Si. Si noté una diferencia. Tal vez en vez de que te salgan 7. 6. 5 cartas especiales. A veces te salen 3 o 4. Pero de que sigue rentando un montón. Y de que te siguen saliendo. Todos los EVCs gratis. Te siguen saliendo. Todos los EVCs gratis. No veo. Mucho sentido. A decir. Que. Que está nerfeado. Miren. Tomen su nerfeada hermanos. Tomen su nerfeada. 6 cartas. Team of the season. 5 de ellas medias. 91 más. No creo honestamente que haya nerfeada. Se fue en el infinito. Pregunta en el chat. No lo quitas. Renovaron. El 10.84. Infinito. Voy a abrir otro más. Nada es para quitarnos deudas. Y no. No es por la monetización. En este momento ya puedo monetizar el video hermanos. Nada es para que no digan. Inglés. Medio derecho. Vamos. Media 92. Muchas gracias. Y. Ocupo otra carta de 3 millones. Para poder hacer ya. Yo espero que saquen por ahí un gulit. Nerfeadísimo. Wow. Impresionante. Déjenme en los comentarios. Qué opinan de Lacroix. Y qué opinan de que hayan renovado el 10.84. ¿Lo ven nerfeado como los culicagados del chat? ¿O no lo ven nerfeado? Por el video. Esto sería todo. Y nos vemos en el próximo video.